Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues cuatro minutillos faltan para el partido contra el Marcelino. Al final voy a ir a intentar ganar y luego si no gano, pues ya veré lo que hago. El partido de ida contra este mismo equipo lo gané 3-1, pero no entré porque lo puse muy tarde y no me acordé de entrar. Bueno, me lo voy a jugar de todas maneras en la última jornada contra este. Lo peor que puede pasar es que quede segundo y me quede fuera de la Champions en octavos de final porque me enfrenté a Armola. Eso es lo peor que puede pasar, pero tampoco, vamos, voy a ir a ganar y que sea lo que tenga que ser. Esta mañana he jugado, hoy es que tenía unos horarios de mierda en el juego, porque esta mañana he jugado en Liga a las 10 y ahora juego a la 1 en Champions. He ganado 0-2, buen resultado la verdad, porque este necesitaba ganarlo. Es un 13% de diferencia, pero es que son los equipos que van a estar abajo. Y si mañana consiguiera ganar al Ransau, sería genial. Y luego el Skeptical. Estos partidos son los que tengo que ganar si quiero estar ahí, luego el Miro. El Barcelona, 115, pues ahora viene una racha... Claro, si es que he jugado ya con los de arriba, es que no me podía venir. Pero ahora viene una racha, hasta que me enfrente a este, viene una racha buena, que si consigo ganarlos todos, entre los 3 primeros no creo que pueda llegar a estar. Porque, bueno, hay mucho porcentaje en los 3 primeros, pero el cuarto yo creo que sí que podría meterme. Si tengo suerte con los resultados, claro. Hay que recordar que tengo el peor equipo de la Liga. Por cierto, han puesto el laboratorio con una novedad... ...que es la entrada esta, azul. Consigo una entrada para el pie con bola, se trata de la entrada protectora, que te protegerá de la primera tarjeta roja que saques en los primeros 10 niveles. O sea, si sacas la primera tarjeta roja en el nivel 11, no sirve para nada. Eso significa que la primera roja que te muestren lo contará. O sea, de todas maneras, no creo que haya problema, porque la mayoría de las veces te sale la tarjeta roja antes de los 10 primeros niveles. Por todo lo demás, igual. O sea, el primero gratis, que no te dan prácticamente nada. El segundo será de 6 euros, que prácticamente tampoco te dan nada. Lo único interesante es el multiplicador y el premio este. Pero, claro, eso sí, si subes jugadores en la academia de juveniles. Esto, como te dan un jugador, el jugador que a ellos le sale de la punta de top, pues no sirve para nada. Luego ya, en este gratis, te dan una entrada, de las normales, eso sí, puede ser el primero gratis. Entonces, la entrada azul no te la dan hasta el segundo gratis. O sea, que tienes que pagar 1, 2, 3, 4. Tienes que pagar 4 para que te den la entrada gratis. Luego ya, en el cuarto, bueno, pues te dan lo de la portería. Agilidad, aceleración, lanzamiento y concentración. Y un entrenador que no sirve para nada, porque es por 17, eso es una birria. Es que este, la verdad, es que yo no entiendo ni un jugador, pero es que este, teniendo en cuenta que es más caro que el anterior, es que prácticamente no te dan nada. Y anda que en este, este es una estafa total. Aquí por lo menos te dan otro entrenador por 134, pero claro, tienes que subir, tienes que subir otro jugador más, como mínimo a 7 estrellas, para poder poner el entrenador ese. Es una cosa surrealista lo del laboratorio del juego, y más surrealista todavía, si es que hay alguien que lo compra. En fin, por cierto, una de las cosas que han puesto en lo de las novedades de la actualización, es que tus aficionados van a ir vestidos de los mismos colores que tu equipo. Yo es que de verdad alucino, estos no están en lo que hay que estar. No están en lo que hay que estar, porque... Primero que tus aficionados ya van del color que va en tu equipo. Aquí el equipo que juega en casa es el Marcelino, va de azul. Pues sus aficionados, según he visto yo, ya van de azul, lo que pasa es que casi no salen. A ver, a lo mejor hay algún gilipollas que va de amarillo, pero... Yo no sé... Mira, 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 van todos vestidos de azul. Toma, ahí va el primero. ¿Cómo que fuera de juego? ¿Me estás contando de fuera de juego? Anda ya, hombre, eso casi ni se ha visto. Pero van de azul, es que no entiendo qué es lo que os quieren poner ahora. Todavía no son capaces de poner que cuando llevan la segunda equipación de un color y no coincide con el del otro equipo, te pongan tu segunda equipación y no te pongan un color liso de esos asquerosos que no sirven para nada. Eso todavía no lo han podido arreglar y... Uy, y ahora se van a meter con el color que visten los aficionados. Es que es para flipar. Tener los comentarios de todo lo que ponen y es alucinante. Primero... Este no es fuera de juego. Primero, que nadie habla de la actualización. En los comentarios de todo lo que van poniendo de la actualización, lo único que te encuentras es gente quejándose. Y además quejándose con razón. Ya no se ven ni los típicos del... A ver si regaláis tokens. Que esos siempre estaban en todos los... En todos los comentarios de Nordeus. Siempre estaban los típicos de... Pues ya ni esos. Ni los de a ver si regaláis tokens. Ya regalan tantos tokens que ni siquiera esa gente se queja. Ahora ya... Todos son quejas con el simulador. Evidentemente. Todos son quejas de... Cómo puede ser que me gane un equipo que tiene... Un 90% menos. Cómo puede ser que yo tire 200 veces... Y meta un gol. Y mi rival tire 3 y me meta 3. Y pierda 3-1. Y cosas así. Pero vamos. Que no contestan. Y ellos van... Además. Tiene mucha gracia. Porque... Lo que es Nordeus. Ignora totalmente a los... A los jugadores. Y por eso, claro. Cuando Nordeus pone algo de la actualización. Pues los jugadores ignoran totalmente a Nordeus. Y los comentarios, pues... Los típicos. Métete en mi asociación. Entra en mi campeonato amistoso. Toma ya. El Ducer. Haciendo spam de su canal. En todos los comentarios de Nordeus. Yo flipo. En todos los comentarios de Nordeus. Aparece el Ducer por allí. Haciendo spam de su canal. Si es que ya digo. En este juego... Es como un matrimonio. Los dos se ignoran. Y cada uno va a su puñetera ahora. Ay, Dios mío. Qué cosas con el juego. Vamos a ver la actualización. Y vamos a ver... Ahí va el segundo. Si al final la actualización lleva algo que tenga algo que ver con el juego. O sea, algo que sea útil para el juego. Y ya si es... No voy a decir gratis. Porque ya gratis sabemos que no va a ser. Si es solo barato. Con eso ya me conformaría. Gratis es que eso. Eso es imposible. Pero que sea barato. O que sea solo con tokens. Que no sea con dinero. Eso sería genial. Bueno, puerto cero. La verdad es que los equipos. A pesar de las competiciones que me han puesto esta temporada. Están jugando muy bien. El partido complicado desde luego es el del equipo de Liga. Porque al tener sancionado al MC. Pues se complica mucho el partido. Pero los dos equipos están... Vamos, están teniendo un resultado bastante superior a lo que yo me esperaba desde luego. Ahí, empújale. Eso sí, ando muy despistado. Sobre todo con los descansos. Se me pasan un montón de horas. Y ando, pero despistado total. Este jugador, el Feliti... No me convence mucho, eh. Estoy buscando otro, pero es que no encuentro. Pero este es que no me convence nada de nada. Si sigue sin convencerme y no encuentro ningún jugador. Me quedo una temporada más con Uner. No me voy a estresar yo. No, por eso. Total, tampoco sabemos cómo van a ser los... Los emparejamientos de la temporada que viene. Los mismos son igual de mierdas que estos. Y... ¿Para qué te vas a molestar en subir jugadores? Allá va Ezequiel... Todo allá. Bueno, pues el tercero y partido sencillo, sencillo. Luego lo que pasa es que, claro, como me la voy a jugar al final todo en el último partido, porque no creo yo que el otro pierda con... Aunque creo que el primer partido me suena que lo perdió con este. Ahora lo miro, pero me suena que lo perdió. Mira, Feliti, para una que remata el pobre... Le pitan fuera de juego por el cabezón. Ya, a ver si ha tirado una vez a puerta. Hoy va autista prácticamente de vacaciones. A ver cuándo ponen también el... A ver cuándo ponen la actualización, porque... Estos no suelen... Vamos, que no suelen anunciar una actualización y luego esperarse un mes. Normalmente, cuando anuncian algo, es porque lo van a poner inmediatamente. Mañana ya empieza la final del Rey de Reyes. Además, muchas veces yo creo que en los comentarios de la actualización... La gente no se lee los comentarios de antes. Hay uno que coincidió con el día del fallo del Rey de Reyes. Y tiene mucha gracia, porque... Claro, sale uno y pone una captura de que el Rey de Reyes no funciona con el chisme ese pensando. Y Nordeus le contesta... Ya ves tú, para tener que contestar en un mensaje de Facebook de la actualización... Tener que contestar que están trabajando en solucionar el problema del Rey de Reyes... Así de mal tiene que estar la cosa. Pero luego... Hay como 20 capturas más que tú dices... Pero vamos a ver, es un normal. ¿De qué te sirve poner una captura que ya ha puesto... 19 personas lo han puesto antes que tú? Pues no, la gente sigue poniendo capturas diciendo que no va... Pero si es que ya lo están hablando un poquito más arriba, coño, de los mensajes. Pero... Que ya ves tú, para que Nordeus tenga que contestar un fallo del juego en un hilo de algo que no tiene nada que ver con eso... Ya tienen que estar mal las cosas. A ver... ¿Con quién perdió este? ¿2-3? Pues no, pues perdió con el Marcelino, eh. ¡Ojo! 133. Bueno. Hombre, nuestro partido... La verdad es que estuvo igualado. 1-1. Pero estuvo igualado. Yo tiré 15 veces y el 6, eh. ¡Ojo! Y tuvo el 58% de posición. No sería raro que le ganara. Además, yo he subido más que él. Porque en el partido de ida... Yo tenía 115 y él tenía 130. Y ahora mismo... Él tiene 133, ha subido un 3% y yo tengo 120. He subido un 5%. O sea que... Bien. Tampoco puedo garantizar que si quedo segundo... O sea que si quedo primero... Vaya a llegar a la final con el Mula. El Mula que ya hoy ha ganado al Galatasaray. El Galatasaray que ya... Pinchó el otro día porque empató con el... Transap, no, con el Clastered. Empató con el Clastered. O sea que ya... ¿Dónde está? Aquí. Empató 2-2 con el Clastered. Ya pinchó una vez. Y hoy ya con la derrota del... Es que es Mula. Es que está por encima del 200%. Si es que esto... Esto es una locura. Pero bueno. El caso es que yo estoy ahí a salvo. Porque este lleva 6 puntos. Yo llevo 12. Sí que es verdad que llevo un partido más. Pero por ejemplo el Skeptical. Está a 3 puntos. Tiene los mismos partidos que yo. Estoy ahí cómodo sin... Tener que sufrir mucho por no subir. Y... El equipo jugando más o menos bien. Lo único malo es que si pierdo el multiplicador por 3. En el primer equipo y en el equipo D. La temporada que viene. Pues lo de la asociación. Ya con varios multiplicadores por 2. Es imposible... Que nos consigamos mantener. Así que la temporada que viene. Pues tendría que pensar a ver qué hago. Si sacara las cuentas que tenga el multiplicador por 2. O... Yo qué sé. Tendría que pensar a ver qué hago. En fin. Seguimos con el partido bueno. Que es el del equipo D. Bueno. Pues seguimos con el equipo D. Y con la nueva música ya del... Del Top Eleven. Que no está nada mal. Lo acabo de actualizar. Aquí. Gracias por descargar la última actualización del Top Eleven 2024. Llega mañana. Así que... Bueno. Pues mañana tenemos la actualización. Y cada vez pinta peor esto. Porque por el mensaje que han puesto aquí... Por el mensaje que han puesto aquí... Da la sensación... De que simplemente han integrado los estilos. En el 3D. Que cuando pusieron el 3D. Se cargaron lo que era la implementación de los estilos. Porque dejó de verse el circulito. Y dejó de saberse si el estilo entraba en acción o no. Pues a mí me da toda la sensación. Por lo que han puesto aquí. De que se acerca una nueva era de estilos al juego. De que habrán metido algún estilo nuevo. Y de que ahora... Pues igual que en el 2D. Se encenderá algún tipo de circulito debajo del jugador del color del estilo. Espero que traiga más cosas porque... Vaya tela. Pero bueno. Entre eso y lo de que los aficionados se vistan del color de... Del color del equipo. Me ha dejado un poco... Un poco chofe. Pero bueno. Mañana lo veremos. Y tampoco hay que esperar mucho. Además, mira. Mañana lo vemos. Y mañana se puede ver con el Rey de Reyes. ¿Quién mejor evento para ver la actualización que el Rey de Reyes? En fin. Partido de Liga. Partido del equipo de... Baja importante. Tengo que jugar con el centro del campo así. No tengo al MC. A Luzardo. No. Digo que a mí jugar así no me gusta. O sea. Esto puede funcionar todo lo bien que quieran. Lo de jugar con el equipo descompensado. Claro. Si tuviera ya los 3 MC. Pues solo habría perdido uno. Pero igualmente es una baja importante. El problema es que al no poder tener jugadores en el banquillo de calidad. Porque... Te suben la media del equipo. Es un rollo patatero esto. Porque no... Claro. Se te lesiona un jugador. Y ya. O sea. Se te lesiona. Te sancionan un jugador. Y ya lo has liado. Es que esto de los equipos descompensados. Va muy bien para... Para externos. Y para asociación. Que no... Que no puedes tener jugadores sancionados. Pero lo que es para competiciones... Largas como la Liga. Es un rollo. Bueno. Hoy han puteado a Diego. Ayer conseguí arrancarle un empate a este. Pero oye. Mi empate fue legal. Porque yo juego a ganar. Pero hoy a Diego... Pues uno de los repetidores le ha puesto el equipo titular. Ya lo ha quitado. Pero uno de los de 180... Pues le ha puesto el equipo titular. Y le ha empatado el partido 3 a 3. Y suerte. Porque ha empezado... Ha empezado ganando 3-0. Y luego Diego le ha empatado. Pues una putada. Y ahora pues me toca a mí... A ver... A ver si consigo plantarle cara a este. Es el... De los de arriba. Es el único que me queda ya por jugar. Después de este... Debería de llegar una rachilla... Buena de triunfos. Pero estaría bien... Pues por lo menos poder arrancar... Algún punto de aquí. Bueno... A ver cómo va el partido. A ver cómo empieza... De posesión. Oye... Pues empiezo teniendo yo la posesión. Vamos Zapata. Vamos Zapata. Vamos Zapata. Uy... Eso pintaba que entraba. Bueno... Bueno... Hay que darle algún balón a... A Braulio... A Franchoni... O a César. Es que no queda otra. Porque Ril... Vamos a imaginarnos... Que bastante va a tener con defender. Venga Franchoni... 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 Aumenta mi posesión. Pero mira... Él no ha tenido ninguna jugada... Y lleva un tiro más que yo. El problema es cuando un equipo... Cuando un equipo... Empieza así... Teniendo mucho menos porcentaje... Es... Que... Si no marca... En estas primeras jugadas... Que tengo yo de ataque... Luego él... En cuanto que tenga una... Me la va a meter seguro. Seguro, seguro, seguro. Venga que esta es buena. Ahí va César. Ahí va César. ¡Oh! César... ¿Cómo me ha podido fallar eso? Vamos Franchoni... Vamos Franchoni... Venga Franchoni... No me falles tú... No me falles... No me falles... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Oye este está jugando con su equipo... ¿No? 133... Sí, sí... Está jugando con su equipo... Es que me está extrañando esto muchísimo... Ya verá... Ya verá... Primer córner... Primer córner... Uy... Madre mía... Madre mía... Es que ya digo... Ese es el problema de estos partidos... Que... Que luego él ataca un poquito... Y... Venga hombre... No... Bueno va... Ya si va a la banda... No pasa nada... Ahí va... Pero muy bien el partido... 1-0... Y está jugando... Está empezando a jugar este equipo... Muy, muy, muy bien... Claro... Con la dificultad que tiene... Pues los rivales que tengo... Pero... Pero está empezando a jugar... Que me gusta como juega... Que... Hacía mucho tiempo... Que no podía decir eso de este equipo... Necesito el delantero... Eso sí que es verdad... Que es vital... Necesito... Bueno el delantero... Necesito el goleador... Necesito un jugador... Que cuando le llegue la pelota... Yo sepa que... Que aunque esté en mi área... Es una jugada peligrosa... Bueno... Uy mira... Mira, mira como se ilumina ahora la habilidad... Se hace más grande... Se hace más grande... Es lo que digo... Estoy seguro... De que lo único que han hecho... Ha sido implementar todo ese tipo de cosas... La habilidad ahora se hace un poco más grande... Para que se vea más que está actuando... Y seguramente a partir de mañana... El estilo... Se va a ver... Se va a ver en el campo... Espero que metan de verdad... Alguna opción que sea nueva... La música... La música está bien... Uy mira... El alemán... El alemán de Alemania... Pues ayer le empate... Ayer le empate... Falta... 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 Eso es roja... Pero rojaca... Uy... ¿A dónde va el César? Bueno... Hay que defender... Es que es muy difícil defender a estos equipos... Defenderlo todo el partido... Va a ser como mínimo... Complicado... Claro... Si casi todas las jugadas... De ataque son mías... Pues es mucho más fácil defender... Venga... Encara... Encara... Oh... Y se ha encargado César... Joder tío... ¿Ves? Es que... Es que... Y ahora queda bien... Y ahora queda bien... ¡Woooh! ¡Toma! ¡Franchoni! ¡Uf! Bueno pues si consigo aguantar... Sin que me metan goles... Unos minutos... Eh... Uy... Claro... En minuto 59... Quedan 30... Si consigo aguantar unos minutos... Sin que me metan goles... Eh... Ese gol da una seguridad... Anda ya... A tu casa... Hombre... Anda ya... Que me vas a lesionar a otro... Pues venga Franchoni... Venga Franchoni... Te espera la otra escuadra... Te espera la otra escuadra... Uy... Uy... Franchoni... Uy Franchoni... Uy... No quito a César... Porque es que no tengo sustitutos... Es una tontería quitar a César... Sé que cambio voy a hacer... Pero claro... Hasta el minuto 80... ¡Me cae! ¡Hombre! No... 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 Ese no es el camino... ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es que ese no es el camino... Perder balones... Y que me haga contras... No es una buena política... Y que en los últimos minutos... Termine atacando él... Eso tampoco me parece... Una política... Del todo correcta... ¡Bien! Oye... Estoy defendiendo... Genial... Menos por alguna contra... El cambio que voy a hacer es este... El cambio para el descanso... Vamos... Que no es por otra cosa... Venga corta... Venga corta... ¡Oh! Tío... Ahora a sufrir... Venga... 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 No, 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 no... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué mal pinta! Venga... Jugada para mí... Jugada para mí... Jugada para mí... Vale... Puede quedar... A lo mejor otra más... Ahí se... La mano se enciende también en grande... Venga... Se acabó... 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 ¡Uf! Voy a apoyar a este hombre... Y ahora miro el informe... ¡Dios! Tremenda victoria... ¡Tremenda! Coño, ¿qué ha pasado aquí? Claro, me han matado a uno... ¡Uf! Tremenda victoria... ¡Ojo! Que me pongo cuarto... Me pongo cuarto... 16 tiros míos... 12 de él... Y apuerta 3 y 5... Pero claro... La mayor parte de las jugadas... Han sido mías... El... Por eso he dicho lo del DMC... Que bastante iba a tener defendiendo... El DMC... Con defensa... Descompensados... Es... Vital... Es vital total... La temporada que viene... Tengo que buscarme otros 3 defensas... De... De... De 3 estrellas... De 18 años... Los tengo que buscar aquí... O en las multis... Donde sea... Porque con estos jugadores... Me equivoqué... Claro, me viene muy bien... Que tengan tantas posiciones... ¡Bendito sea el señor! Ah, bueno... Para el partido de Champions... Para el partido de Champions no pasa nada... ¿Pero qué han hecho, tío? A ver... Me viene muy bien... Que tengan... Tres posiciones... Porque tienen casi todas las habilidades... Blancas... Bueno... Este tiene menos... Pero tiene muchas habilidades blancas... Y se reparte mucho el porcentaje... No me viene bien... Porque no puedo tener una activa... Entonces... Pues empezó con un 20%... Y ya va por un 27... Este va a subir a la tercera estrella... Seguro esta temporada... Así que lo que voy a hacer... Es fichar otros 3 defensas... Que solo sean centrales... Y que no tengan... Habilidad... Y les voy a ir poniendo... Les voy a poner la habilidad... Para que no sumen... Porcentaje durante los partidos... Y estos... Pues como se van a quedar en el banquillo... Pues nada más que los poderes... Nada más que los saco... Cuando no me quede más remedio... Y... Y así suman menos... Porque nada más que suman... Con las bonificaciones... Porque al estar tan bajos de porcentaje... Suben muy rápido... Entonces la temporada que viene... Voy a tener a 6 defensas... De 3 estrellas... Bueno... 6 defensas... Es que este tiene 23... Los quiero de 18... Los quiero de 18... Este me lo quedaré de todas maneras... Porque tiene 2 estrellas... Para ir bajando... Los suplentes... Pero los que tienen 3... Los cambio por jugadores de 18 años... Y... Bueno... Pues mañana tengo que hacer aquí otro... Tengo que hacer aquí otro chanchullo... Porque mañana vuelve un zardo... Pero pierda a los otros 2... Vaya tela... Pero bueno... Tremendo partido... Y... Se van viendo ya cosillas de... De la actualización... Mañana la tenemos aquí... Por la noche mañana... Haré... Directo... Y ya... Pues hablamos... Hablamos de la actualización... Y de que ha... Significado... De los cambios... Y de que... De que significan... Pero es... Es alucinante esto... Acabo de... Acaban de poner... Hace... Hace 5 horas... Mira... Hace 5 horas... A ver si os lo puedo enseñar... Es que no sé... No sé si os puedo enseñar esto... Pero bueno... Hace 5 horas han puesto... Un... Un hilo en Facebook... Que pone... Una nueva era... De play estiles... Está llegando... Prepárense... Gerentes... Top Eleven 2024... Sale mañana... Y te metes... En los comentarios... Que hay 71... El primero... El que he dicho antes... El de Ducer... Haciendo spam... Ya no solo de su canal de Twitch... Ahora también del de YouTube... En la calle esto... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro mensajes de spam de... De Ducer... Que máquina... Spameando a... A la propia Nordeus... Y... Luego un montón de mensajes... Pues eso... Del campeonato amistoso... De todo... O sea... A todo el mundo... Se las trae al fresco la actualización... Date cuenta este... Yo no sé... Estas asociaciones... Si actualizo mi estadio... A nivel alto... Voy a dejar de reducir... Mi estrella de jugador... Cada nueva temporada... Que tiene que ver... Subir el estadio... Con... Con... Con dejar de... De perder la estrella... Habilidades e increíbles objetivos... Hay que actualizar fallos para penaltis... Ese está mosqueado... Porque... La estrella de su equipo... Seguro que es el que falla... Siempre que llega una tanda de penaltis... Acabo de actualizar el juego... Espero con ansias que llegue mañana... ¡Hostias! ¡Un seguidor todavía hypeado! ¡Un seguidor hypeado! Me encantaría ver todo el juego en 3D... Este... Es... Fumador de cosas raras... Estoy buscando jugadores antiguos para mi asociación... Estamos esperando... ¿Qué vamos a hacer otra vez? En fin... Mañana... Lo veremos... Va a estar interesante... Esto... Aunque solo sea para echar unas risas... Nada más... Muchísimas gracias... Por... Ver el vídeo... Un saludo... Tremenda la victoria que me llevo... Hay que ver que yo pensaba que esta temporada... Iba a sufrir... Y esta temporada... Me están empezando a gustar los partidos de este equipo... Es... Tremendo como está jugando... Hasta mañana... ¡Suscríbete al canal!